hola buenos días esta mañana vamos a empezar el trabajo que hay frío si es una fogata y este lado y empezaremos a trabajar y empezaremos a cortar este metal con la antorcha pero aquí tenemos nuestro calentón a la par está un poco frío aquí avanzando con el trabajo cortamos ya bastantes guerrillas con el brother ahí tenemos otro poco y aquí está aquí estamos aquí está la máquina para despedir los autos ahí está la otra la de oruga esa otra máquina también en la la viejita la que dejamos por esta otra nueva pero todavía lo usamos muy buena máquina